Música Gran duelo vimos entre San Diego Padres contra Los Ángeles Dodgers donde estos primeros derrotaron a los favoritos de la MLB volteando por completo el marcador ante la sorpresa de su afición ante un técnico como Dave Rogers que había ganado varios partidos en la temporada regular pero perdiendo el más importante a lo que los fanáticos piden su renuncia ante este inminente fracaso por su parte los Dodgers se meten en la final de la Liga Nacional regresando después de varios años siendo el último en el año de 1998 a lo que te pregunto tú qué opinas de este partidazo que acabamos de vivir no olvides dejar tu comentario Música 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 Música